¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bombillas Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva, en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o, si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Para acceder y cambiar las bombillas de las luces traseras, tienes que abrir el maletero y sacar todo el bloque del faro. Abre el maletero. Quita la trampilla de acceso dentro del maletero. Quita el sistema de conexión de alimentación. Para ello, presiona sobre la lengüeta de plástico y, a la vez, sobre el borne. Encuentra la tuerca mariposa de plástico que mantiene el faro. Desatorníllala, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con las manos, tira delicadamente de ellas y, de forma paralela al coche, tira del faro para extraerlo. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Quita la placa de la bombilla apartando las lengüetas de las pestañas de sujeción. Cada bombilla se quita de la misma manera. Presiona y gira un cuarto de vuelta. Toma la bombilla nueva. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Vuelve a colocar la platina colocándola en el sentido correcto y simplemente presionando por arriba. Dale like al video y suscríbete. Sería genial. Vuelve a colocar el faro en su sitio. Vuelve a poner la tuerca mariposa y apriétala con la mano. Vuelve a introducir la conexión eléctrica. Vuelve a cerrar la trampilla de acceso. Operación terminada.